...de hacer adelantar su obra. ¿Por qué es que Dios no le da todo el mensaje a un individuo? ¿Para qué? Sienta la necesidad de otro. Y para que no se llene de suficiencia propia. Ahora la mamá Joaquín comenta, siempre ha habido en la iglesia quienes se inclinan constantemente a la independencia individual. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir a la gente humana a tener demasiada confianza en sí misma y a confiar en su propio juicio más bien que respetar el consejo y estimar debidamente el juicio de sus hermanos, especialmente de aquellos que ocupan los puestos que Dios ha señalado para la dirección de su pueblo. ¿Se fijaron lo que dice? Dios ha investido su iglesia con especial autoridad y poder. Que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace, despece a la voz de Dios. Los que se inclinan a considerar su juicio individual como supremo, que están en grave peligro, es un plan estudiado de Satanás separarlos de aquellos que son canales de luz y por medio de quienes Dios ha obrado para unificar y extender su obra en la tierra. Descuidar, ahora escuchen, descuidar o despreciar a aquellos a quienes Dios ha señalado para llevar las responsabilidades de la dirección en relación con el avance de la verdad es recastar los medios que ha dispuesto para ayudar, animar y fortalecer a su pueblo. El que cualquier obrero de la causa de Dios pase por alto a los tales, es decir, a los que Dios ha escogido como dirigentes, y piense que la luz divina no puede venir por ningún otro medio que directamente de Dios, es colocarse en una posición donde está expuesto a ser engañado y vencido por el enemigo. Fuertecita. Sigue diciendo la sierva del Señor, el Señor en su sabiduría ha visto esto, que por medio de la estrecha relación que deberían tener entre sí todos los creyentes, un cristiano esté unido a otro cristiano y una iglesia a otra iglesia. No está hablando de la iglesia invisible, ¿verdad? Así el instrumento humano será capacitado para cooperar con el divino. Toda la gente ha de estar subordinada al Espíritu Santo y todos los creyentes han de estar unidos en un esfuerzo organizado y bien dirigido para dar al mundo las alegres nuevas de la gracia de Dios. Y luego esta cita, hermanos y hermanas, sencillamente porque hay muchos de estos disidentes que cuando se paran y hablan dan la impresión de que sólo ellos saben. Se paran y dicen, bueno, y ustedes nunca han oído esto antes, ¿verdad? Los pastores no están predicando esto, ¿verdad? En cambio yo sí. La iglesia, fíjense, no predica ya en cuanto a estas cosas, pero yo sí lo estoy predicando. Nuevamente, es un orgullo intelectual donde se creen mejores que los demás. Es un fariseísmo, en otras palabras. Segunda característica. Nos demoramos bastante para eso, ¿verdad? Y hay citas por montones que no leí. Hay muchas citas. La hermana White sintió que esto era muy importante. Dicho sea de paso, aquí hay una cita. Bueno, esta la voy a leer después. Segunda característica. Trabajan con los de adentro. No solo trabajan independientes, sino que trabajan es con los de adentro. Noten esta cita de la Sierva de Dios, y voy a avanzar un poco más rápido, porque el tiempo apremio. Esta cita la encontramos en mensajes directos, como vos, página 80. Escuchen lo que dice la Sierva de Dios. ¿Saben ustedes lo que comenta la hermana White en las primeras 80 páginas, 90 páginas de mensajes directos? Como vos. ¿Saben de qué está hablando? De los movimientos disidentes que se levantaron en la historia temprana de la Iglesia Avertida. Lean esas páginas. Hay muchas cosas interesantes ahí. Y esa cita, hay que leer la cita de la hermana White en contexto. ¿Cuál es el contexto de esta cita? Es el contexto de todos los movimientos disidentes que se levantaron en los primeros años de la Iglesia Adventista. Ahora, con eso en mente, note lo que dice la Sierva de Dios. Es una cuestión muy seria ir de casa en casa y bajo la pretensión de llevar a cabo un trabajo misionero, sembrar la semilla de la desconfianza de la desconfianza y la sospecha. ¿Está claro? Escuchen. Cada uno germina, cada una germina rápidamente y así se crea desconfianza en los siervos de Dios que tienen un mensaje para dar al pueblo. Cuando Dios habla mediante sus siervos, la semilla, que ya hemos visto que es la semilla de desconfianza y sospecha, la semilla sembrada ya ha echado raíces de amargura. Es decir, cuando van de casa en casa y siembran esta semilla de desconfianza y sospecha, entonces cuando el siervo de Dios se para a predicar, dice la sierva del Señor que la semilla ha sido sembrada y ha echado raíces de amargura. La palabra cae entonces en corazones que no quieren oír y en corazones que no quieren responder. Debido a ello ningún poder terrenal ni ningún poder seleccional puede abrirse paso hacia el agua. Esa cita nunca la oye leer uno a un disidente. Nunca. Porque habla de ir de casa en casa y bajo pretensión de hacer obra misionera sembrar sospechas y desconfianza en los que dirigen la obra. Y saben yo he encontrado que la gente que se sale de la iglesia y que tiene amargura en su corazón contra los dirigentes, contra la obra, contra lo que pasa en la iglesia, son gente infeliz. Porque cuando usted se coloca más allá del ámbito, del orden de la iglesia, el resultado es que usted no puede tener paz y felicidad porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia nos fortalece. Saben que la iglesia, necesitamos la iglesia para fortalecernos. La Biblia dice no dejando la congregación como el Dios tiene por costumbre, más reuniéndonos mucho más ahora que se acerca el día, dice el apóstol Pablo. Mucho más debemos estar reuniéndonos en la iglesia hoy y uniéndonos en espíritu y en verdad. Característica número tres. Reciben los diezmos de la iglesia. Y la excusa que usan es, dicen, bueno, la obra está usando más los diezmos. La iglesia organizada está usando más los diezmos. Por lo tanto, la gente debe darnos los diezmos a nosotros porque nosotros sí los vamos a usar bien. Notan otra vez qué cosa, el orgullo de que ellos están haciendo lo que se debe y la iglesia no. Ahora, saben ustedes que la sierva del Señor nos dice claramente dónde y cuánto se debe diezmar. Se debe diezmar el diez por ciento de las entradas. No neta, sino bruta. Y el diezmo se debe llevar al folí. Yo hice un estudio de esa palabra al folí significa a la tesorería de la iglesia organizada de Cristo. Déjenme darles un ejemplo de cómo los disidentes usan este acento del diezmo. ¿Se dieron cuenta ustedes ayer en el video que mostramos que la hermana esta se paró y apuntó el dedo y dijo, miren estos pastores que bien vestiditos y con nuestros diezmos? Pero no dijo que esta garra también estaba bien vestidito con los diezmos. Mejor vestidito que los dirigentes. Usan la excusa de que los diezmos se emplean mal para crear sospechas contra la iglesia y contra los dirigentes de la iglesia. Les doy un ejemplo. Esto es de un casete del pastor Restrepo o del hermano Restrepo porque ella no es pastor porque no tiene que la iglesia. ¿Cómo? Ya. Mi hermano, bueno. Yo lo considero hermano porque es amigo y todavía tengo todavía tengo las esperanzas de que algún día el Señor puede orar en el corazón de él un milagro y alcanzarlo. Pero, en todo caso, en un casete que yo tengo en mi casa todavía conservo algunos de estos casetes porque algunos dicen ah, pastor, eso usted está inventando. Entonces hay que guardarlo. Documentación. Dice, le pregunta a alguien, pastor Restrepo, debemos nosotros devolver los diezmos a la iglesia. y la contestación de él es, claro hermano, claro. Ustedes saben que él repite muchas frases. Claro, claro. Dice, no ve que si no devuelve el diezmo los pastores se mueren hombro, se mueren hombro. Están revelados